No me pregunten si sabes lo que quiero, me desespero cuando toque a mi sol Tú me conoces, no digo mentiras ni nada de mi Guajira, me pongo esa razón Guajira, es lo que baila a mi gente caliente, yo lo que quiero es amor Guajira, me arma mi cuerpo y mi mente caliente, toca a mi paz por favor La discoteca me vuelve como un locador, y poco a poco se me cansa el corazón Me pregunten si sabes lo que quiero es amor, no canta ni sufrirá, se me va a la inspiración Guajira, es lo que baila a mi gente caliente, yo lo que quiero es amor Guajira, me arma mi cuerpo y mi mente caliente, toca a mi amor Guajira, me arma mi cuerpo y mi mente caliente, toca a mi gente caliente, toca a mi gente caliente Hey, hey, 20, 9, 2, 1, 2, 0, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1 La negra, gris, blanca, en su rojo, canta a voz hermosa. Un abrazo, un abrazo, un abrazo, por favor. Enrique Cabón, en nuestra guitarra de voces. Jorge Rizzo, en el bajo. El Señor, Tobio, Honduras con nosotros. Gracias por el Señor. Afro-nubana, sabrosa y caribeña, una fría y hija del sol y mar. Un paso al lado, un paso, otra su gira. Con esta guajira, con las manos de bailar. Guajira, eso se baila, mi gente. Que caliente, yo lo que quiero es amor. Guajira, me encanta mi cuerpo y mi pez. Caliente, yo lo que quiero es amor. Guajira.